¡Muy bien! Llegaron los que te gusten ¡Poco, poco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo la llevo a la disco a barrilar Y yo me pongo de noche cuando se pone a bailar Y la mira todos los hombres y se empiezan a acercar Como si estoy en Montana yo me pongo a disparar ¡Muy bien! 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 Tío Secretary Tíoctoral Tío 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 Dime, si vienes conmigo solo dime, si pasa a recogerte solo dime, y nos escapamos solo dime, solo dime. Me esta volviendo los boses la cabeza, ella me lujo más que una estrella, ella brilla más un diamante. Si veo chissín iba a gitarme un tabú dame caidoshua, yo creo prigante serilua. Cuando lo veo bailar está morena a mi me gusta, me mira cerca de quitar y qué cristalita la quiero hacer mia, mia mia mia. La quiero más ser mía, mía 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 Que libia, chelilia, 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 chelilia Esa gitana me ponea, e yo la quiero para mí Con ella doy la vuelta al mundo, me la llevo para bártan y acaba en Mumbai Esa gitana me ponea, y yo la quiero para mí Con ella doy la vuelta al mundo, me la llevo para bártan Terminamos en Madrid ¡Pum, pum, pum, pum! Tú sabes que estoy por ti Yo sé que tú estás por mí Te gusta cuando te monto a la mesa y nos damos vuelta por Madrid Y nos vamos para el disco y nos paramos de gastar Se ve que conmigo no le va a faltar de nada Dicen que no llueve pero ella está mojada Yo saco mi pistola y me pongo a disparar Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Si quieren mancharne una híralime Yo la quiero para mí Con ella doy la vuelta la llevo para valer me a cada mobile Ay 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 Uy...